¿Qué pasaría si Van Damme estuviese en Valorant? No hay tiempo suficiente. Voy a difusir la bomba. Ha llegado tu fin, Van. ¡No! No vas a poder contra nosotros. ¿Tú y el arme? Al parecer sigue sin conocerme, Van. Esto solo es una ilusión. Ya sabes cómo soy. Pero no te preocupes. He agarrado tiempo suficiente porque ya no hay nada más que hacer. Has llegado tarde, Van. Bueno, bueno, bueno. El saludo de DaddyRef siempre en la gloria, por Dios. Perdónenme primero que todo la calidad del micro en sí sigue siendo la de los audífonos. Pronto va a ser de nuevo la de un micrófono realmente, por Dios. Pero bueno chicos, el punto es que sí he subido un video en relación a Valorant. Que sí, que sí, que me he puesto una mascarilla de Dota. Pero era porque quería que se vea genial el video. No tengo mascarilla de Valorant, por Dios. Rayo todavía no colaboró conmigo, así que fegue el chat. Y porque les quería decir que no me voy a ir de YouTube. En sí he estado trabajando estos últimos meses para conseguir una computadora un poco más potente de la que tengo actualmente. Actualmente tengo una laptop, ok. Y ya se me está muriendo. Ya está sufriendo, ya está agonizando. Y quería comprarme una computadora para de igual manera actualizarla con el tiempo. Y de esa manera ya no tener problemas con todo esto de YouTube y demás trabajos o proyectos que tenga en mente. Entonces eso es lo que he estado trabajando y por eso he estado inactivo. Aparte del trabajo, la universidad y todo. En serio todo se me ha juntado tanto que todo ya se me hace complicado realizar como en este caso video. Pero no es que me estoy yendo, así que por eso les he subido este videito. Sé que has resubido de una plataforma a otra. Pero espero su comprensión. Y espero que les haya gustado este video. No van a esperar mucho para próximos videos, ok. Que les debo muchísimo en sí. Les debo muchísimo. Ya se los voy a recompensar. Pero bueno chicos, por el momento es momento de seguir esperando un poquito más. Que ya estamos a punto de conseguirlo. Así que bueno chicos, gracias por todo. Gracias por el apoyo. Gracias por seguir viendo los videos. Gracias por suscribirse de igual manera. Que me apoyan muchísimo en este canal. Que pronto van a seguir a tope papi. A tope papi chamo. Que lo que papi mamabicho. Siempre con el niño de todos. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.